Es ya una tradición, claro no es raro, que el Festival de Viña del Mar arranque en las calles de Santiago. La misión, seguir aumentando, es su realeza, esa que habla de una reina que se queda con la corona del festival. Y Nicole Moreno, claro, va por la suya. De su rubio platinado ya no queda nada, de su hablar cantadito tampoco, con su pelo natural al ritmo de Ricky Martin comienza su carrera por ser la reina de la ciudad jardín. Es una persona que ha renovado harto su imagen y que ahora está mucho más cercana a la gente. Uno por lo chileno elige, ¿verdad? La Luli es bastante simpática. El que me quiera llamar Luli, yo creo que feliz Luli, porque Nicole todo se lo debe a Luli. Su barca permanece intacta y ante las cámaras Luli nos espanta. Atrás queda la rubia polémica, ahora renovada. Va por mantener esa sana tradición, ser la octava reina consecutiva del 13. Y para eso trabaja del set hasta el escenario. Un baile que incluso le quitó el aire a esta mascota. Tranquilos, el perrito ya está bien. Más tarde Luli puso de puñiletra su eslogan, porque fue su sueño de niña. Luli, reina de niña. Bueno, el festival yo creo que reúne a muchas familias, nos da alegría, nos da felicidad, que vengan artistas internacionales y obviamente tenemos muchos talentos nacionales. Fue la primera en inscribirse, la primera en pasear por Santiago rumbo a la ciudad de Jardín. La primera, también que ella ensaya el ícono, la elección. Ya se hizo cuerpo pintado, ya se hicieron piedrecitas, las piedras y todo, entonces yo creo que algo, ahora tiene que ser algo muy distinto, algo atómico y les va a encantar. Promesa hecha entonces, Luli ahora toma traje de baño, vestidos, marineros y barco rumbo a Viña del Mar, la ciudad donde quiere reinar.